Veracruz vive actualmente una severa crisis financiera como consecuencia de una irresponsable e indebida administración de los recursos por parte del gobierno del Estado. Esto se ha traducido en el incumplimiento de diversas obligaciones por parte de dicha entidad, entre las que se encuentra la violación por lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de integridad de los recursos municipales de manera puntual, efectiva y completa, tanto de las participaciones como de las aportaciones federales. Dicha irregularidad ha comprometido la autonomía y la autosuficiencia económica de los 212 municipios del Estado. Por ello, las referidas autoridades municipales carecen ya de los recursos necesarios para la prestación de los más elementales y vitales servicios públicos en perjuicio de toda la población veracruzana, además de la imposibilidad para cumplir con sus obligaciones laborales con miles de trabajadores municipales. Derivado de lo anterior, el pasado lunes 31 de octubre, 80 alcaldes veracruzanos nos reunimos en el Palacio Municipal de Jalapa y exigimos al Gobernador Interino, Dr. Flavino Ríos Alvarado, el pago inmediato de las participaciones, aportaciones y recursos provenientes de diversos convenios, sin obtener una respuesta satisfactoria respecto a la fecha cierta del pago de dichos adeudos. Ante el desorden financiero e incumplimiento del gobierno de Veracruz de entregar los recursos adeudados, lo cual tiene que quedar muy claro, no es imputable a la autoridad municipal, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar respetuosamente la intervención del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para lo siguiente, se conmine al gobierno de Veracruz hacerle frente a los adeudos, se nombre un interventor por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que garantice la entrega en tiempo y forma de los recursos adeudados, así como los subsecuentes, con base en el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal y derivado del reiterado incumplimiento de las autoridades estatales, se realice la entrega directa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los municipios de los referidos recursos no ministrados, así como las participaciones y aportaciones futuras. Se exhorte a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones iniciadas con motivo de las denuncias presentadas por las autoridades municipales y en su caso se sancione a los responsables del quebranto. Los municipios veracruzanos nos encontramos ante una grave crisis económica y en la antesala de una crisis de gobernabilidad que pone en riesgo la paz social de toda la entidad veracruzana.